Miren, no tenía pensado hacer este video, pero en serio que quiero compartir esto con ustedes. Nunca suelo hacerle crítico y normalmente cuando veo una serie es solo por el deleite. Sin embargo, en esta ocasión, mis expectativas eran tan altas que quiero compartirles cómo en mi mente señaló los puntos buenos y los puntos malos de este episodio. Sin más, comencemos. Miren, empezamos por lo primero. Después de que escaparan de la guardia de Shikamaru, vimos el nuevo opening número 9. Sinceramente, la canción está bien, su apartado visual es imponente. Es muy wow cómo representaron la silueta de los dos karmas y a Naruto en modo vario. La música es muy buena, personalmente prefiero un rock más intenso, pero eso es más personal. Me encanta cómo Borut y Kawaki corren en diferentes direcciones representando cómo su camino nunca era en el mismo rumbo. Y me pareció un bonito detalle en el final de poner la escena del manga después de la muerte de Kurama, donde se reencuentran con Naruto. Primero que nada, me sorprende en gran medida cómo es que avanzó tan rápido el episodio y a la vez tan lento. Es increíble cómo es. Cómo es que se saltaron tal explicación argumental del manga solamente para meter más tiempo de pelea y es algo que me decepciona a mí muchísimo. Empezamos alargando la pelea en gran medida y poniendo escenas que ni siquiera aparecían, poniendo tipo miradas eternas como si esto fuera, no sé, Dragon Ball, un shonen que sea completamente de pelea y realmente no argumentaron nada. La verdad, mis expectativas para este episodio eran muy altas. Viendo los dos episodios anteriores con una calidad de animación excelente y con una adaptación excelente del manga. En esta ocasión adaptaron el manga literalmente en el anime, no explicaron nada más y hasta quitaron cosas, quitaron explicaciones que se había en el manga y en el anime no las hay. Y eso no es posible porque en el anime deberías de explicar cosas que en momentos del manga dejaron un hueco. Lejos de tapar huecos argumentales, que son muchos los que tenían estos dos episodios en los que se basó un episodio del anime, recalco, un episodio en anime se basó en prácticamente dos episodios del manga, lo cual es muy raro, en realidad siempre es al revés. En vez de solucionar las aperturas que dejaron los fallos argumentales del manga, simplemente hicieron muy rápido las explicaciones y prácticamente eliminaron una parte clave que le daba más protagonismo a Sarada y que a Mitsuki también. Esta vez estaba enfocado completamente en Boruto y Mitsuki. Y Mitsuki, me refiero a Kawachi. Borraron esas escenas del panel en el manga en la que después de extraer la sangre de Boruto, Mitsuki le pide a Sarada que analice la muestra que él extrajo y le pide que lo analice con el Sharingan y ahí es donde ella analiza y se da cuenta de que al analizarlo con el Sharingan tenía la forma de un virus y entonces con eso Mitsuki tomó sangre de Boruto para crear un antídoto. Y así es como se lo dio a los demás. En el anime ni siquiera te explican eso, ni siquiera pasas escena. Realmente solamente saltan ahí y ya. Eso sí, las escenas de peleas eran en serio espectaculares. La animación no fue muy buena pero en realidad supieron adaptarlo muy bien al manga. A pesar de que parecía una adaptación literal de todo lo que se veía en las viñetas del manga, tenía su esencia del anime. Sí se sentía que estaba haciendo un episodio de Boruto y no solamente una fan animation. Me temo que el estudio de animación no se lo va a tomar en serio y en vez de darle lo que se supone que debería de dar al protagonismo a Sarada y a Mitsuki en vez de a Boruto y Kawaki porque luego a partir de este momento la historia se empieza a centrar en Naruto, Sasuke, Boruto y Kawaki. Y de ahí no van a salir en mucho tiempo. En vez de darle el protagonismo la verdad ya no tengo expectativas altas y siento que ya van a eliminar las escenas en las que otros personajes que no son los protagonistas tienen un poquito de protagonismo. Como cuando en el manga si no has visto el anime esto es un spoiler así que sáltate 20 segundos. La escena en el manga donde Sarada destruye el núcleo de Boru para que no se regenere con un Chidori. Lo más probable es que lo hagan muy rápido o le quiten el protagonismo que debía de tener en ese momento. Es que es algo que no me quiero imaginar porque me imagino a ella haciendo un Chidori y compartiéndolo con un Boruto haciendo un Rasengan para destruir el núcleo y me imagino algo así. Pero sinceramente con todos los huecos que dejaron y con lo rápido y a la vez lento que transcurrió el episodio me dejaron muy decepcionado. No me dejaron tan decepcionado porque esta vez hubo un nuevo opening y un nuevo ending. Así que por esta vez no me siento tan frustrado como en otras ocasiones. Pero solamente quería compartir estos errores que yo noté. Quizá ustedes no los notaron. Quizá para la percepción de todo el mundo están evidentes. Pero solamente quería compartirlo con ustedes. Así que díganme qué opinan en los comentarios. Díganme si les parece mejor que lo aceleren ya para entrar al arco de Ishiki Otsuki y la muerte de Kurama. O si realmente piensan igual que yo. Como sea, díganlo en la caja de comentarios. Si les gustó el video les pido que me apoyen con un like, con una suscripción, que compartan este video con las personas con las que ustedes mejor se lleven. Y los vemos a la próxima con el próximo video. Va a salir muy pronto. Nos vemos. Adiós.